Me imagino que me pueden escuchar y ver, no es la pantalla que esperaba ver pero qué bueno verlos, qué bueno que estén aquí. Mi nombre es Jeff Pentley. Yo soy el facilitador para este curso y para el Caja de Herramientas para el trabajo con raíces, tubérculos y bananos. Quiero comenzar simplemente mostrándoles esta presentación sobre anuncios primero. Primero que nada los vídeos y micrófonos estarán apagados para los participantes de manera que no podrán encender sus micros. La sesión se está grabando. A diferencia de la vez pasada, no tenemos un dispositivo especial para preguntas y respuestas. Entonces usen el chat para poner sus preguntas y comentarios y luego al final de la presentación durante la sesión de preguntas y respuestas los equipos responderán a las preguntas. Tenemos interpretación simultánea, inglés-español e inglés-francés. Usen el botón de interpretación si quieren escuchar la traducción. Y eso es todo. Bueno, entonces ahora voy a dejar de compartir. No sé si está compartiendo. En fin, luego Vivian Polar les va a hablar. Vivian es especialista de género e innovación para el programa de investigación de RTV. Trabaja en el CIP. Estamos felices de tener a Vivian con nosotros. Gracias, chas. Voy a tratar de compartir mi pantalla. A ver, déjame ver si está compartida. Sí, podemos verla. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes. Donde sea que estén, es un placer para mí estar aquí y darles unas palabras de inicio en este webinar a nombre del doctor Tío que iba a presentar el CRP y la caja de herramientas de RTV. Bienvenidos a nuestro webinar, el programa de raíces, tubérculos y bananos. Trabaja funcionalmente para globalmente para mejorar la alimentación y los ingresos, así como el género para los pequeños agricultores. Tenemos bananos, cazaba, papas, camotes, ñames y otras pequeñas pequeños cultivos de RIT incluidos en RTV. ¿Por qué todos juntos? Porque tienen una complejidad genética que es común a todas ellas, que hace que sea desafiante obtener mejoras genéticas. Se propagan vegetativamente y tienen sistemas de semillas similares, son perecibles, voluminosos, son sus opciones post cosecha y de cadena de valor son diferentes y son desafiantes. Es complejo transportarlas. Los elementos del sistema de semillas también son diferentes. Para resolver todos los desafíos de estos cultivos, el programa de RTV ha desarrollado los llamados huevos de oro. Son activos de innovación y procesos que permiten que los RTVs florezcan. Todas estas innovaciones se han incubado en lo que se llaman los huevos de oro de las RTV. Por supuesto, no son los huevos, sino las semillas. Los huevos reflejan lo que es una semilla. Entonces, estos huevos de oro de las RTV contribuyen a un CGIAR en varias áreas de trabajo. Tenemos varios que funcionan en transformación de sistemas. Nosotros en sistemas de agrialimentación innovadores y uno importante de este conjunto, de esta canasta, es el sistema de semillas. Y como equipo estamos muy orgullosos de este huevo de oro y estamos contentos de compartir sus elementos con ustedes y el trabajo que hemos hecho en este webinario. Estamos también muy agradecidos a nuestros donantes principales que contribuyen a la caja de herramientas y a este huevo de oro en particular. Les agradezco por unirse a nosotros hoy y les deseamos lo mejor y mucho aprendizaje e interacción y compartir mucho conocimiento alrededor de la caja de herramientas RTV. Muy bien, gracias Vivian por esta cálida bienvenida. Ahora voy a compartir mi pantalla y voy a mostrarles un par de diapositivas. Este es el programa para el evento. Aquí lo tenemos. Muy bien. Vamos a revisar rápidamente lo que hemos hecho hasta el momento. Este curso es fortalecimiento de capacitación para los socios que usan la caja de herramientas para entender y producir sistemas de semillas. Tuvimos un webinar en julio, tuvimos a los propietarios de las herramientas presentando todas las herramientas. Al final de ese evento formamos tres equipos en Uganda, Tanzania y Etiopía. Y cada uno de ellos aplicó una o más herramientas en el campo. Hicieron eso desde julio y esta semana vamos a escucharlos. Entonces vamos a escuchar hoy de Uganda. Desafortunadamente el profesor Nelson Kutihabe no podrá estar con nosotros. Vamos a escuchar también a Nicolina Dehan, de Tanzania, el miércoles de El Erdino Olimba. Y también Zetiana Vera. Y luego escucharemos del equipo en Etiopía. Y luego escucharemos a David Spellman. Cada día tendremos un orador especial que hablará de un tema de interés. Tenemos a James hoy y a Carlos Fada. El miércoles y el jueves tendremos también una ceremonia de graduación. Ese es el programa. Vamos a grabar esto también. Las presentaciones grabadas van a estar disponibles en línea para que las puedan ver. Luego vamos a escuchar del equipo de Uganda. Y se han trabajado con dos cultivos, yucas y banano. También han usado dos métodos. Podemos poner en línea su presentación ahora. Escuchemos a Uganda. Buenos días a todos. Tenemos el placer de compartir con la audiencia nuestros resultados y experiencias que surgen de condiciones en la vida real para la aplicación de dos herramientas de la caja de herramientas de RTV. Exploramos los sistemas de semillas de banano y yuca en el plato central de Uganda. Somos seis personas. Lucy Mulugo, Basil Mugonola, Emanuel Glove, Evans Nakoko, Samuel Kalimunaje y yo. El sector agrícola en Uganda está dominado sobre todo por pequeños agricultores. Sus hectáreas son de menos de dos hectáreas y contribuyen al 70% de la producción agrícola en el país. La mayoría de productos agrícola en Uganda se consumen nacionalmente y la producción sobre todo es de secano en dos estaciones del año. La primera estación o la primera campaña va de marzo a junio y la segunda de septiembre a diciembre. Esto es sobre todo en áreas alrededor de la cuenca del lago Victoria. La yuca se cultiva en la mayor parte de zonas agroecológicas del país, sobre todo en el este, norte, centro y en menos extensión las regiones del sud oeste. Por otro lado, el banano crece en las partes sudo occidentales centrales y en algunas partes del este. La agricultura es clave para Uganda como país, pero a pesar de esto, este sector solamente logra el 40% de su potencial. La productividad depende de muchos factores como plagas, enfermedades, impactos del cambio climático, acceso limitado para los agricultores, a algunos insumos de calidad, etcétera. Hay mejoras tecnológicas agrícolas que vienen como innovaciones como la cultura o el cultivo, perdón, de tejidos que han mostrado potenciales soluciones para los agricultores para que incrementen su productividad en los cultivos. Hemos tomado entonces la cultura de tejidos como tecnología para las plántulas de yuca y banana y también como fuente de material de plantación para los agricultores. Pero a pesar de todo esto, se ha mostrado que hay poco uso de esta tecnología. Entonces, como equipo, queríamos entender a los agricultores y sus motivaciones en la selección de material de plantación, tanto para banano como para yuca. Hemos trabajado en materiales limpios de plantación para estos cultivos a la luz de la concentración geográfica de los laboratorios en la parte central de Uganda, Uganda, mientras que hay una continua liberación de variedad, sobre todo para la yuca. Realizamos el estudio en Uganda central, donde la yuca y el banano han crecido para propósitos de venta y consumo local. Bananika y Zerowe fueron seleccionados para esto. Estas aldeas en que realizamos este estudio incluyen la aldea Anklose y Bayunga. Realizamos el estudio en Uganda central. Para este estudio usamos dos medidas especiales. El método de cuatro cuadrados y el análisis de cadena de promedios. Estos fueron los primeros métodos que utilizamos. Hubo ocho debates de grupos focales. Dos de ellos eran de hombres y los otros dos de mujeres para cada cultivo. Hicimos esto para cada uno de los cultivos. Eso explica el total de ocho debates de grupos focales. Hubo un total de setenta y cuatro agricultores. Treinta y tres de ellos eran de banano y cuarenta y uno de yuca. Tuvimos diecisiete hombres y dieciséis mujeres que cultivaban plátanos. En el grupo de yuca, veinticuatro eran hombres y diecisiete mujeres. Y luego le pedimos a los agricultores que se identificaran con cada uno de los cuadrantes que teníamos en el método de cuatro cuadrados. Les pedimos que identificaran esas variedades que crecieran en muchos hogares en su área. Entonces se pidió identificar a los agricultores las variedades que cultivaban en cuantos hogares en una área grande. También les pedimos a los agricultores que identificaran las variedades que cultivaban pocos hogares en una área grande. El segundo método que usamos durante este estudio fue el análisis de cadena final de promedios. Entonces se hizo cincuenta entrevistas individuales. Veinticinco de los entrevistados eran agricultores de banano y veinticinco de yuca. Las dos herramientas las escogimos por su complementariedad. Por ejemplo, cuando hicimos los debates de grupos focales usando el método de cuatro cuadrados, pudimos identificar las variedades que indicaban los agricultores y luego queríamos entender los usos. Así pudimos entender los atributos que eran deseables para los agricultores y aquellos que no eran deseables. A través de este proceso hicimos trabajo de campo para poder usar el método de cadena final de medios o de promedios para centrarnos en las motivaciones de los agricultores para la selección tanto de las variedades de banano como de yuca. Respecto de la diversidad de las variedades de banano, 80% de todas las variedades pertenecían al banano de las tierras altas de África Oriental, Musa, etc. Las variedades pertenecían a los cinco grupos clonales más importantes. Unbide, Musacala, Nakitembe, Nufuca, Nafuca, Nakabululu, etc. Los que respondieron identificaron 27 variedades locales y tres introducidas. Ya sea las locales o las indígenas se reintrodujeron como plántulas de tejido cultivado. Si vemos todo el análisis completo de las variedades de banano, su abundancia y el año de introducción, podemos ver que menos variedades reintroducidas eran cultivadas por menos personas o menos hombres en gran escala, mientras la mayor parte de variedades eran cultivadas por hombres en pequeña escala, sobre todo locales. Las mujeres cultivaban más variedades demandadas por el mercado como pologoma, kibuzzi, burahuasi, y las variedades para fermentación, mientras que las mujeres, sobre todo para suministrar alimento al hogar. Los hombres, las variedades que se cultivan son sobre todo las variedades más relacionadas a la venta, que es lo que hacen los hombres. Hay algunas variedades que se usan para que los hombres socialicen y también hay nuevas marcas de alcohol en el mercado como vinos y bebidas espirituosas. Entonces, los hombres se han ido a las marcas más industriales. Sin embargo, a pesar de las nuevas marcas de alcohol, las variedades de fermentación se han mantenido por su valor cultural, sobre todo para ciertas ceremonias en el área de estudio. Fue un descubrimiento sobresaliente. Esto es un prerequisito para cualquier hombre que está casándose con la hija de alguien. Entonces, es algo que abre la dote, digamos. Es un presente de ayuno que se da a la familia o al hogar de la novia antes de que se realice las ceremonias para la presentación por factores culturales. La diversidad de variedades de yuca. 83% de las variedades eran de tipos frescos para cocinar. 17% eran del tipo amargo, solo comestible de manera procesada. 23 variedades se mencionaron, de las cuales 2 eran locales y 21 eran mejoradas. Para el proceso de preparación se necesita fermentación, secado al sol y luego cocción antes de comerlas. De las 23 variedades mencionadas, 2 eran locales y 21 mejoradas. Los agricultores adoptaban usualmente variedades introducidas, recién introducidas, sobre la base de atributos deseables en vez de variedades de yuca que existían previamente. De los primeros análisis de 4 cuadrados para las variedades de yuca, descubrimos que menos variedades eran cultivadas por menos hogares en gran escala, mientras que la mayoría de las variedades eran cultivadas por menos hogares en pequeña escala. El yuca es sobre todo un cultivo de las mujeres. Las mujeres cultivan más variedades que los hombres. Aunque las mujeres cultivan más variedades en comparación con los hombres, el estudio estableció que los hombres cultivan sobre todo las amargas, sobre todo aquellas con atributos comerciales en gran escala para efectivo. Mientras que las mujeres con tierras limitadas cultivan variedades frescas para la alimentación en pequeña escala, sobre todo para usarla como alimentos. Cuando se hizo el estudio, vimos que había un sistema patrilineal. Los hombres son propietarios de la tierra y las mujeres tienen menos acceso a la tierra. Los hombres tienen mucho acceso a la tierra. A las mujeres se les permite usar pequeñas parcelas de tierra para su producción. En la siguiente sección veremos las características preferidas por los agricultores para el banano. Las prácticas agrícolas en el cultivo de los bananos no solamente están sujetas a necesidades alimentarias y nutricionales, sino también financieras, de seguridad alimentaria, reglas tradicionales y creencias. Por lo tanto, cuando se toma decisiones, se ven todos estos elementos antes de introducirlas en sus chakras. Estos son rasgos importantes para el banano considerados por hombres y mujeres en los FGDs. Los hombres prefieren sobre todo las variedades que producen, que tienen más rendimiento y son los que los consumidores prefieren también. Y menos carga de trabajo en el campo. Eso está en asociación con el tamaño de los campos, porque tiene que ver con la menor cantidad de trabajo y menor cantidad de inversión en las chakras. A diferencia de los hombres, las mujeres prefieren variedades con mucha azúcar. Sin embargo, las variedades que tienen mucho contenido de azúcar lo hacen por varias razones específicas. Por atributos alimentarios como la suavidad, el color amarillo y sobre todo por propiedades medicinales, especialmente en el aspecto nutricional de los hogares rurales. Aparte de estas variedades, tenemos también la producción en pequeñas ramas y que se pueda tener a lo largo de todo el año. Los hombres solamente en una o dos ramas en el ciclo de producción. Entonces, en términos de características preferidas por los agricultores en la yuca, los agricultores mantienen una diversidad de variedades de yuca debido a los múltiples usos. La diversidad en la fortaleza y debilidad reduce la producción, consumo y riesgos de mercado. Si los agricultores saben que esta variedad madura en seis meses significa que esa variedad se preferirá para satisfacer las necesidades inmediatas de alimentación del hogar. Y si se puede quedar por más tiempo en la tierra, digamos dos años, se considera también para las necesidades alimentarias de largo plazo de los hogares. Entonces, tenemos las que maduran temprano para satisfacer las necesidades inmediatas, así como las financieras. Las variedades que maduran y se mantienen por periodos más largos dentro de la tierra pueden satisfacer tanto las necesidades financieras como alimentarias del hogar. Los agricultores producen variedades específicas para satisfacer todas sus necesidades. Las variedades que rinden poco se retienen de todas maneras debido a otras características que tienen. puede ser por buen sabor, puede ser por resistencia a plagias y enfermedades, o por valor de ingreso. Las características que consideran los hombres y las mujeres como importantes para el cultivo de la yuca. Los hombres dicen que les interesan sobre todo los propósitos comerciales. Entonces, quieren variedades que reduzcan el costo de producción, que tengan buen rendimiento. Las mujeres lo que prefieren es variedades que se puedan intercultivar con maíz, frijoles, etcétera, para suplementar las necesidades alimentarias del hogar. Las mujeres cultivan distintas variedades, pero es sobre todo para complementar los otros cultivos y por eso prefieren las variedades menos vegetativas en comparación con sus contrapartes masculinas. La siguiente sección nos presenta el análisis de cadena final de medios o de promedios. Este es un producto de entrevistas que se hicieron en el campo. El estudio establece cuatro características principales que hacen que los agricultores cultiven yuca, que tienen que ver con resistencia a pestes y enfermedades, a alto rendimiento. Esta es la característica más importante. El ingreso es la razón más importante. Esto implica que los agricultores están muy motivados por el gran rendimiento de las variedades de yuca, porque les da dinero, éxito y felicidad en la vida, que es la finalidad de la producción de yuca. Y se estableció que los agricultores están motivados mentalmente por la felicidad y el éxito en la vida, con respecto a elegir variedades específicas de yuca para cultivar en la finca. Ahora, hablando de los bananos, tenemos un mapa de valor jerárquico agregado para los agricultores de bananos, ya sea hombres o mujeres. Esto fue a través de entrevistas individuales. Hay tres razones que los motivan. Los atributos más importantes fueron la madurez temprana, el alto rendimiento y la buena calidad de la variedad. Los atributos más importantes fueron gran rendimiento y buena calidad alimentaria de la variedad. Los agricultores de bananos, entonces, las cultivan por eso para añadir ingreso, para satisfacer las necesidades de la familia, para ser reconocidos en la sociedad y ser felices. Desde este estudio, entonces, se estableció que el autorreconocimiento en la sociedad y la felicidad eran valores objetivos para esos agricultores, especialmente cuando seleccionaban las variedades de bananos específicas para cultivar en la finca. Quisiera darles, entonces, ahora las conclusiones e implicaciones del estudio. Descubrimos que hay una gran diversidad en variedades de banano en las fincas. Las mujeres cultivan más variedades que los hombres. La indicación de esto es que para incrementar la adopción de variedades de bananos, sobre todo entre las mujeres, los mejoradores tienen que fijarse en la diversidad y sus atributos preferidos para el mejoramiento. A pesar de que la yuca se considera como un cultivo de mujeres, los hombres prefieren las variedades de alto rendimiento con rasgos preferidos por los consumidores, porque ellos venden al mercado. Entonces, las intervenciones tienen que considerar tanto las preferencias de los hombres como de las mujeres para fomentar el uso. Los agricultores producen sobre todo yuca de alto rendimiento y se deben contar como importantes para tener éxito en la comunidad y ser felices en la vida. Si una variedad no satisface esta necesidad de éxito y felicidad de los agricultores, no la utilizarán. Entonces, esto tiene que tenerse en cuenta por parte de los mejoradores que producen nuevas tecnologías en esas comunidades. Para el banano, si un cultivar no satisface los requisitos alimentarios, sobre todo variedades mejoradas, o las necesidades comerciales o culturales para fermentar cerveza para los matrimonios, sobre todo variedades locales, se deja de usar y se extingue. Entonces, hay una rotación de variedades más alta en la yuca que en el banano debido a su alta tasa de generación. Por lo tanto, los agricultores de yuca frecuentemente reemplazan las variedades antiguas por nuevas. Una variedad se cultiva actualmente entre dos años en el pasado. Esto tiene una implicación para los mejoradores en relación con la yuca, que tienen que ver con la disponibilidad, su acceso y su igualdad. Si no hay una nueva variedad, digamos, en la comunidad, para la productividad o producción de este cultivo en esas comunidades, se está en problemas. Entonces, se necesitan nuevas variedades todo el tiempo. Quisiera reconocer primero la financiación que nos dieron para realizar este estudio gracias al programa de investigación de raíces, tubérculos y bananos del CEGIAR, apoyado por los donantes del CEGIAR. También queremos agradecer al doctor Julius Sokelo por su tiempo, conocimiento y voluntad para capacitar al equipo de investigación sobre cómo conducir entrevistas escaladas para el análisis de cadena final de medios o promedios. Nos ayudó a entender cómo se recolectan los datos, se codifican y se analizan. Y finalmente, quisiera agradecer a los agricultores de banano y yucas en las comunidades entrevistadas por su tiempo, su amabilidad y el conocimiento que compartieron con nosotros. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, gracias a todo el equipo de Uganda por esta excelente presentación. Nos estamos pasando un poquito del tiempo. Quisiera recordarles nuevamente, si alguien tiene preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Y luego, durante la sesión de preguntas y respuestas, yo facilitaré esas preguntas al equipo de Uganda. Desafortunadamente, el profesor Nelson no pudo estar con nosotros hoy. Entonces, vamos a continuar a la charla de Nicolina Dehan. Nicolina, si estás lista. Nicolina es directora del CEGIAR, la plataforma de género del CEGIAR, y estamos muy contentos de tenerla con nosotros. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí la escuchamos. Muy bien, perfecto. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, muy bien, perfecto. Muchas gracias por darme la oportunidad. Soy directora de la plataforma de género del CEGIAR. Ahí trabajamos en todos los centros CEGIAR, en todos los institutos de investigación, para entender verdaderamente el género de muchas maneras, de muchas formas, en muchos cultivos. También, el agua, el ganado, etcétera. Para mí, los bananos y las yucas no son mi especialidad, pero gracias por pedirme que vea esto desde el punto del género, desde el punto de vista del género, porque es un área muy importante. Ahora iré a mi presentación, por favor, a sus preguntas, a medida que avanzamos. Entonces, vamos a hablar de los sistemas de semillas de banano y yuca. Primero, vamos a hablar de por qué hablamos de esto, por qué es esto importante. Para mí, hay dos caminos que tenemos que ver en la agricultura. Uno es que el argumento principal es funcionalista, digamos, bastante importante. Sabemos que las mujeres son muy importantes en la agricultura. Si son tan importantes, hacen mucho trabajo porque queremos entender sus necesidades y tener las herramientas para hacer agricultura mejor, porque nos ayuda a todos nosotros. Es una manera muy importante de ver el género. Las mujeres son parte de ello y si la relación entre hombres y mujeres en esto, como hogares, también pueden mejorar la agricultura. También es importante asegurarnos de que la agricultura realmente lleva al empoderamiento de las mujeres en vez de más trabajo, etcétera. ¿Cómo podemos asegurarnos de que es una situación en que todos ganan? Cuando vemos esos dos caminos, vemos al hogar en general y creo que es importante entender esto como antecedente. Entonces, hay relaciones de género que dan forma a las preferencias de variedades y semillas, su acceso, su uso y los resultados. Entonces, se acceder a las semillas de manera local e informal, pero también formal. Hay dos maneras importantes que tenemos que resaltar. Uno es el adoptar una tecnología. Si la entendemos, mejor entendemos por qué la gente hace las cosas y sobre todo para las semillas en este caso. ¿Cómo se encaja esto en el mundo de las relaciones de género y cómo va a llevar a la adopción de una tecnología y también las implicaciones de trabajo? Si necesitamos distintos sistemas para utilizarlos en una semilla u otra tecnología, ¿cuáles son las implicaciones en el trabajo? Las manos de obra. Me voy a desviar un poquito, pero van a ver que es interesante y se puede replicar en yuca y plátano o banano. Yo trabajo mucho en género y ganado. Tenemos una nueva vacuna para el ganado. Se vacuna ganado, se incrementa la productividad. La productividad fantástica, todo el mundo se beneficia. Cuando comenzamos a hablar con las mujeres, no les interesaba. Y decíamos, ¿pero por qué no les interesa? Porque lo que ocurre es que si vacunan, se incrementa la productividad. Pero ¿quién se ocupa de ese animal? Entonces, son las mujeres. Y si las mujeres tienen que cuidar al animal, quieren mucho más animales, a veces no tanto, ¿no? Y encima, una vez que se vende el animal, las mujeres no reciben los beneficios porque los hombres son los que van al mercado y venden. Entonces, ¿qué ocurre? A menudo en casos donde hay este debate entre hombre y mujer en la noche en casa, ¿queremos hacer vacunar a nuestros animales o mandar a nuestro hijo al colegio? Las mujeres mandan al hijo al colegio porque saben que en el futuro eso les va a dar más. Entonces, algunas de estas relaciones de género son muy complicadas y tenemos que ir en profundidad para entenderlas verdaderamente. Los análisis de género son importantes para un entendimiento integral de la agricultura y decidir cuáles serán las intervenciones que no solamente llegarán a ellas, sino las empoderarán. Entonces, para mí, por ejemplo, toda esta actividad que ustedes están haciendo es increíble porque están desarrollando metodologías que nos permiten entrar en profundidad y entender las relaciones de género. Con los cuatro cuadrados y la metodología de Canena, pueden entender las distintas implicaciones de género, las preferencias y cómo eso es importante para nosotros y cómo se añade herramientas para entender restricciones basadas en el género, pero también para el desarrollo de semillas ulterior, datos y evidencia para el futuro, que es lo que se necesita. Y parte de la razón por la que trabajamos en la plataforma es que usamos todas estas herramientas para que todo el mundo en todas partes del planeta las pueda usar, porque el género, como sabemos, no tenemos tantas metodologías como quisiéramos y tener esto es increíble. Entonces, felicito a los organizadores por hacer esto. Entonces, para entrar al siguiente nivel, obtienen los datos y los presentadores mostraron muy claramente algunos de estos asuntos. Si ven las diapositivas a la derecha, pueden ver que los hombres tienen menos características, por decirlo así, y las mujeres más. Y siempre es así en todo el mundo con distintas cosas. Las mujeres tienen una visión más expandida de dónde quieren que estas cosas se encajen y tienen objetivos multifacéticos. Y esto tiene que ver con la idea del riesgo. Cómo la gente maneja el riesgo, mientras que los hombres tienen una cuestión de productividad directa. La productividad implica más ingresos para la familia y así como sociedad es que presentamos estas cosas. Como muestra este proyecto, es interesante verlo y tener los datos porque sabemos estas cosas intuitivamente, pero tenemos que comenzar a tener bases de datos con evidencias, con buena investigación. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Felicitaciones de nuevo. Lo que vemos aquí verdaderamente es que las mujeres tienen mayor diversidad en sus cultivares. Y eso es muy importante porque también pone de cabeza este empuje permanente respecto a las ganancias de productividad. Y eso está surgiendo con este análisis. La otra parte en esto que también notamos por qué querían las mujeres esto y es porque tienen distintos roles en los sistemas de semillas. Por ejemplo, porque las mujeres buscan más sacarse en las plantas de bananos. Por qué es que los hombres quieren variedades más amargas en la yuca, entre las mujeres no, etc. Hay que entenderlo muy bien. Entonces, hay que hacer preguntas específicas. Nos dan, por ejemplo, la proporción de amargo versus dulce. Y eso nos dirá cómo los mejoradores deben responder a medida que avancemos en las cuestiones de género en este campo. Los siguientes pasos críticos. No quería ir más allá de lo que ustedes están haciendo, pero creo que sí tenemos que ir avanzando. Es cómo diseñamos de mejor manera para sistemas de semillas que tengan resultados equitativos. Tenemos que ver las necesidades estratégicas de los distintos tipos de agricultores, hombres o mujeres, más jóvenes, más viejos, más ricos, más pobres, identidades que se intersectan. También tenemos que ir viendo qué necesita el individuo y el hogar. Y también tenemos que entender las cuestiones estructurales. Una de ellas, a menudo, es que si las mujeres no son propietarias de tierras, no tienen que expandirse porque no pueden acceder. Nuevamente, es una de las cosas que tenemos que entender, pero podemos irnos a otra cosa, como por ejemplo, empresarias de semillas. Otro comentario hecho por presentadores se refiere a las nuevas variedades que las mujeres no quieren. Las mujeres tienen un apetito de riesgo realmente tratar de probar nuevas variedades, porque si es una nueva variedad y no funciona, las mujeres no tienen tantos recursos para respaldarlas. Es algo que tenemos que pensar más en profundidad. Otra cosa que quiero resaltar, estuve en una reunión antes hoy día en que trabajamos más sobre los enfoques transformativos del género. Es cierto que cuando tratamos de entender a todos y tratamos de incluir a más gente en el desarrollo de nuestras tecnologías para tener más adopción, tenemos que darnos cuenta de que la inclusión siempre es una elección intencional. Si no se planifica, no ocurrirá. Es importante con lo que muestran estos datos y evidencia, donde es que podemos mostrar esto de manera que añada a la elección de otras personas y a sus necesidades. También en mucho de esto tenemos que pensar en cómo podemos empoderar a las mujeres con esto. Y cómo nos aseguramos de no confirmar estereotipos. O sea, cuando hacemos mucho de esta investigación, escribimos cómo es la situación y decimos, bueno, las mujeres han esto porque cocinan. ¿Por qué solamente sobre lo que las mujeres quieren por los roles que tienen? ¿Por qué no le damos más aspiraciones a lo que puedan tener las mujeres? De regreso a la ganadería. En la mayor parte de nuestros debates sobre género y ganadería, bueno, las mujeres tienen unas cuantas cabras y ya está. Pero ¿por qué no tienen ganado? ¿Por qué cuando hablamos de estas cosas siempre hablamos de sus limitaciones? ¿Por qué no vamos más adelante? Pueden volverse empresarias de cenillas o ir más allá del estereotipo de que las mujeres cocinan y por eso necesitan tal o cual. Más bien hay que empujar los estereotipos, aunque también esto sea importante. Necesitamos más herramientas y evidencia y por eso felicito al equipo por hacer este trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Nicolina. Quisiera tomar este momento para recordarles que pueden dejar sus preguntas para el equipo de Uganda o para Nicolina. Por el contexto se verá para quién es, pero pueden especificar. Tenemos muchas preguntas ya, como ustedes pueden ver en el chat. Entonces, sin no más que decir, lo que voy a hacer es leer las preguntas. Podemos tomar 20 minutos para las preguntas. Pueden leer las preguntas y alguien del equipo de Uganda puede responderlas en voz alta. Y si no tenemos tiempo de responderlas todas, las pueden responder por escrito en el chat. Bueno, esta es la primera pregunta. Dice, hola. Hay agricultores, ya sea hombres o mujeres, que vienen a este seminario y han usado cultivos de tejido para... ¿Alguien del equipo de Uganda puede responder esta pregunta? Sí. Sí, alguno de nosotros puede responderla. Hay participantes hombres y mujeres que eran participantes de los mismos grupos focales y que eran parte de la misma familia, miembros de la misma familia. Por ejemplo, si había una mujer en un grupo focal, ¿su esposo iba a estar en otro grupo focal? ¿O solo un miembro de cada hogar estaría en estas conversaciones grupos focales? Manuel, ¿me parece que podrías responder eso? Sí. Para obtener datos de calidad, logramos controlar respuestas dobles de hogares. Y en este caso, tuvimos un solo participante de cada hogar. Si el hombre participaba en un grupo focal, la esposa no participaba en el grupo focal de mujeres. Hicimos esto para el control de la calidad. Ok, muy bien. Tenemos una pregunta. Esta es una pregunta sobre la recomendación que hacen sobre la rotación de variedades. El tiempo de la rotación de variedades para el equipo de Uganda. ¿No es un tiempo tan corto poder alcanzar a los agricultores en un tiempo tan corto con material de plantación RTV? Es una buena pregunta. ¿El tiempo de rotación de las variedades es tan rápido que es difícil proveer todas las variedades y ponerlas en el sistema? ¿Algún comentario? Esa es la razón por la cual en la conclusión notamos que esa tasa de rotación tan alta tiene implicación en disponibilidad de la semilla y en acceso económico. Un periodo de dos a tres años es un periodo corto, entonces tiene mucha implicación del lado del mejorador asegurarse que en dos a tres años haya semilla disponible. La pregunta es si será posible en el contexto de los agricultores. Todos estos son desafíos sobre los que se tiene que actuar. Muy bien, tenemos una pregunta ahora de Tiananmar, que pregunta, en nuestro país, Myanmar, el banano y los procesos de adición de valor y de cadena de valor los hacen las mujeres sobre todo. ¿Qué nos pueden decir de su situación en Uganda? ¿Quién añade valor a los bananos? ¿Sobre todo las mujeres? ¿Yo puedo responder eso? No. El proceso de cadena de valor y los jugadores de cadena de valor en Uganda varían con las variedades. Por ejemplo, añadir valor para las variedades de fermentación es básicamente un papel de los hombres en las comunidades agrícolas. Respecto de las variedades de cocción, eso es más bien, está en manos de las mujeres. Los distintos roles son distintos dependiendo de la variedad del cultivar. Si es específicamente para los alimentos, son las mujeres las que añaden el valor. Si es para la cerveza, sobre todo los hombres. Es lo que mencionamos en los resultados. Ok. Excelente. Bien. Ahora tenemos una pregunta. De Huerta Hawaria Sefa que dice, ¿cómo es la adopción de las variedades recién liberadas y las demostraciones a productores y usuarios? Cuando una variedad está lista para ser liberadas, ¿cuál es el proceso oficial? ¿Cómo se hace conocer esa variedad a los agricultores? Lucy, quizás, ¿tú podrías responderla? Cuando se ve a una nueva variedad, ¿hay un proceso formal para que el público de los agricultores conozcan que existe esta nueva variedad? ¿Dónde la pueden conseguir? ¿Dónde la pueden conseguir? ¿Sus características? Sí, es cierto. Hay un proceso formal que se tiene que seguir normalmente. Pero si miramos un cliente que busca entender la dinámica, la liberación de variedades de banano. Siempre se veía que había introducción mínima entre los mejoradores, los trabajadores de extensión y los agricultores. Algunas etapas no debían haberse saltado. Esto es el uso de variedades de esta mujer. Bueno, la siguiente pregunta de Taui Kaya Seid dice, como tenemos diferencias de preferencias entre hombres y mujeres, ¿quién toma la decisión final de... ¿En qué medida los hombres dominan esto? ¿Qué recomendaciones pueden sacar de su estudio? Muy bien, ese es un buen punto. Entonces, si le preguntan a las mujeres cuáles son sus preferencias, pero los hombres dominan el proceso de decisión a nivel del hogar, entonces, ¿cómo se aseguran de que las mujeres estén representadas a la larga? Bueno, en nuestro estudio vimos el proceso de decisiones a nivel de los hogares y los factores de motivación, de por qué se plantaba yuca o banano. No vimos la toma de decisiones a nivel del hogar. Hicimos entrevistas individuales y grupos focares, entonces, nosotros no entramos en ello, en este estudio. No vimos cuándo se nos acaba el tiempo. He perdido un poco la noción del tiempo. Tenemos una pregunta de Hillary Mereko Bole, que dice... Buena presentación, equipo de Uganda. Vi la presentación más como una diversidad y rasgos preferidos por agricultores en vez de los sistemas de semillas para estos cultivos. ¿Cuáles son las fuentes de material de plantación de estos cultivos? ¿Qué sector, ya sea privado o público, está involucrado en su producción y ventas? ¿Qué nos pueden decir de la disponibilidad, la capacidad de pagar esto y el acceso? ¿Cuál es el costo de estos materiales de plantación? Estas serán mis expectativas. Gracias. Desde Kenia. Entonces, se están pidiendo un poco más de antecedentes sobre el sistema de semillas mismo. ¿Alguna respuesta? ¿Equipo de Uganda? Sí, gracias, Hillary, por esa pregunta. Sobre el sistema de semillas en general, las fuentes de semillas, la capacidad de pagarlos, la calidad, son asuntos... ...deficientes, pero debido a las limitaciones... ...deficientes, porque este estudio tenía que hacerse en un tiempo determinado que no me da en cuenta. Para eso, para las variadas en Uganda y sobre todo en la región central, se ha hecho trabajo sobre esto. Gracias. Siguiente pregunta. Esta viene de Testa y Testa, que nos dice... ¿Qué sistemas de suministro y de propagación de semillas de estas variedades? Eso creo que también se refiere al sistema de semillas que estuvo fuera de este estudio. Pero quizás podrían hablar un poquito de las técnicas de multiplicación que serían apropiadas para Uganda. Mi conexión está un poco mala, pero lo que yo diría sobre esto es que el camino de las instituciones de investigación a los agricultores involucra también a otros actores en el camino. Los agricultores que pueden comprar la semilla de regeneración, pero también tenemos agricultores modernos que ahora entran en los sistemas de calidad de semilla para producirla. Entonces, se involucra una serie de actores desde los centros de investigación, el sector privado y los agricultores. El número de actores involucrados, incluyendo al Ministerio de Agricultor, tienen distintas funciones para asegurarse de que la calidad de la semilla no se afecte. Gracias, gracias por esta respuesta. Hay una pregunta sobre Finia Sinoponobunka, que dice equipo de Uganda. Me pregunto por qué los agricultores deberían cambiar sus materiales de plantación cada dos años si están plantando variedades mejoradas que asumo son resistentes a plagas y enfermedades. ¿Por qué es que los agricultores tendrían que estar cambiando las variedades cada dos años si tienen variedades mejoradas que son resistentes a plagas y enfermedades? Una de las razones que notamos en la presentación es el hecho de que la mayor parte de estas variedades susceptibles a la enfermedad de la mancha de la cazaba o de la... Sí, la mancha de la cazaba es la que los lleva a cambiar y probar con nuevas variedades. También podría añadir a lo que Lucy ha dicho que la rotación de variedades depende de varios factores. Muchas veces la resistencia no aguanta suficientemente. Una vez que la resistencia queda afectada, los agricultores están listos para cambiarla. Y también por los atributos de la variedad y las referencias al mercado que cambian. Una vez que cambian, los agricultores cambian para satisfacer al mercado y también las necesidades del hogar. Gracias. Gracias por esa respuesta. Para añadir a esto, aparte de los atributos y de la introducción de las nuevas variedades, la tasa en la que la diseminación de variedades se realiza nos muestra que el año de introducción de una nueva variedad en la comunidad más lejana, se relaciona con gran rendimiento, sobre todo cuando se introducen nuevas variedades a nuevas comunidades. Cuando hay una variedad nueva, en el momento en que la comunidad la produce en el segundo ciclo, ya se está creando una nueva variedad en el segundo ciclo, entre el periodo de diseminación y el de producción, si se ha introducido una nueva variedad en la comunidad la recibe tarde y definitivamente va a irse por la variedad más reciente. Esperando una mejor, un mejor rendimiento. Tenemos una pregunta de Guaruna, que dice, el método de cuadrados, de cuatro cuadrados, es similar a la herramienta de la rueda de diversidad y también pregunta si hay datos registrados sobre variedades extintas. Le hago una pregunta, ¿a qué herramientas se refiere él específicamente? Yo mismo me preguntaba, sí, con respecto a las variedades extintas, sí, tenemos un registro de variedades extintas, pero como esta presentación tenía limitaciones de tiempo, no las hemos añadido, tanto para yuca como para banano. Jeff, quizás puedes tomar una pregunta más. Muy bien. Tenemos una pregunta de James Lay al equipo de Uganda, que dice, una demostración muy interesante de degeneración varietal causada por enfermedades y cómo esto... me perdí con la pregunta, dice el conferencista, y cómo esto se contrasta con la yuca y el banano. Y hace dos preguntas. Yo creo que es un comentario más que una pregunta. Bueno, felicitaciones por un estudio excelente, como otros han dicho, se ha generado información a través de este estudio, que será de gran valor para los equipos de mejoramiento de yuca y banano en Uganda. Se involucró a mejoradores en esta investigación y si no tienen cosas para compartir con ellos. El equipo de Uganda se involucró a mejoradores en el estudio y va a haber un mecanismo para compartir con ellos. Para este estudio no se involucró a los mejoradores, pero por supuesto vamos a compartir con ellos nuestros resultados. ¿Quizás mis colegas pueden añadir algo a lo que estoy diciendo? ¿Alguna cosa que quisieran añadir? ¿Alguien más ve eso? Sí, gracias. Nuestros estudios van a estar en el dominio público definitivamente. Y por esa razón pensamos que los mejoradores y otros actores involucrados en los sistemas de semillas van a encontrar más información. Y como venimos de distintas instituciones, eso también será una vía para una difusión adicional de los hallazgos de nuestros estudios en nuestras respectivas instituciones. Gracias. Quisiera agradecerles a todos ustedes por participar en lo que ha sido un debate realmente muy interesante. Tenemos más preguntas que no hemos respondido, pero ya vamos a seguir y será posible responder algunas de esas preguntas por escrito. Vamos a escuchar ahora a James Slade. Él trabaja en el CEGIAR, ha hecho mucho trabajo para el ICT. James, bienvenido, muchas gracias. Y nuevamente gracias al equipo de Uganda por esta maravillosa presentación. Me siento un poco culpable porque esto va a ser mucho menos interesante. Esta va a ser una presentación sobre los siguientes pasos para el CEGIAR en semillas, tubérculos, bananos, RTV en general. Como muchos de ustedes estamos en un proceso de reforma en el CEGIAR y hay tres iniciativas que se están desarrollando. Una de ellas se centra en los sistemas de semillas y tiene mucho que ver con lo que se gana en genética en los campos de los agricultores. Antecedentes, esto se refiere al área de acción de innovación genética. Nuevas tecnologías para el mejoramiento y también para los sistemas de semillas. Hay seis iniciativas de las cuales la semilla es una. La idea es tener mejores retornos en CEGIAR y en el mejoramiento de CEGIAR. Y es muy interesante escuchar la información de los estudios previos en términos de rotación varietal. Se ha desarrollado en base a trabajo y consultas anteriores. Trabajo sobre todo hecho para un grupo que se llama Comunidad de Excelencia del Sistema de Semillas del CEGIAR y también el manual producido por el grupo de entrega de semillas. Y también tenemos algo importante para decirles sobre la caja de herramientas de RTV con respecto a los sistemas de semillas. Y bueno, nos ocupamos de modernizar el desarrollo, el despliegue de germoplasma, construyendo sobre la modernización en los sistemas que han sido liderados por el programa de excelencia y mejoramiento en base a las mejores prácticas de la industria. Una premisa en la que nos basamos es que estamos más bien subinvertidos o tenemos subinversión en semillas. City Call es una iniciativa que se enfoca en entrega de semillas. Hay seis componentes para esto y vamos a ver que tenemos tres que se centran en cereales, uno en legumbres, otro en cultivos de propagación vegetativa. Y yo la lidero con Margaret McEwan, uno sobre coordinación, uno sobre política de semillas y otro de acceso equitativo y género. En los últimos seis meses también muchos colegas han estado trabajando en el paquete 3 de BPCs y los resultados de investigación fueron presentados a final de septiembre y se están revisando. Tenemos vías de salida, de mejoramiento, perfiles de demanda de semillas. Gracias a estos estudios de cuatro cuadrados, las diferencias entre hombres y mujeres y sus preferencias, por ejemplo, énfasis en caminos de entrega de semillas, tecnologías de propagación de EGC, gestión de la salud de las semillas mejoradas, modelos de negocios, nuevas aplicaciones de software como el seed tracker y políticas y evidencia para mejorar las políticas y regulaciones. Algunos temas clave que hemos considerado en términos de priorizar, cómo hacemos el trabajo en el WP3. Es importante que nos alineamos con las otras iniciativas de mejoramiento de innovación genética. Es importante también alinear nuestro trabajo con lo que se llama las iniciativas regionalmente integradas. Ejemplos de esto, por ejemplo, sudeste de África, sudeste de Asia, Sudamérica. Trabajamos sobre la experiencia extensiva desarrollada a través de RTV, de la caja de herramientas del sistema de semillas, que es uno de los elementos más importantes del programa, involucra a un equipo global. Tenemos gran concentración en África, pero también tenemos recursos de EGC en Asia, América Latina también, y socios en Estados Unidos, Europa, etc. Un área clave de interés para nosotros ha sido el fortalecer los sistemas de semillas en África y tenemos un centro de innovación africana para sistemas de cultivos propagados vegetativamente con herramientas y experiencias de todo el mundo, pero basadas en África. Y estamos relacionados con algo que hace AGRA con la Fundación Gates, que es el Centro de Excelencia para Semillas en África. Este centro de innovación presentado por CID Equal tendrá mucha relación con los cultivos de propagación vegetativa. Cuando se diseña el paquete 3 de CID Equal, se identifica la caja de herramientas como uno de los métodos más importantes que utilizaremos para brindar los resultados y productos logrados a través del paquete 3 de CID Equal. Vamos rápidamente ahora al Centro Africano de Innovación para los Sistemas de Semillas de Cultivos Propagados Vegetativamente. Ahí ven la visión, fortalecer las economías africanas a través de brindar tecnologías y mejorar capacidades que empujen el desarrollo de sistemas de entrega o de provisión de semillas sostenibles económicamente para estas variedades en África. Este es un concepto en desarrollo. Nada de esto está escrito en piedra. Tenemos un concepto preliminar que tiene que desarrollarse, pero la idea es que va a ser una plataforma para asociarnos. Nos vamos a autofinanciar con un modelo de negocios que sea de valor para los sistemas de semillas BPC en África en el largo plazo. También tenemos herramientas de información. El desarrollo de capacidades va a ser clave. Tenemos también investigación y validación, escalamiento e innovación para que algunas de estas ideas entren en incubadoras y formen empresas y un think tank para producir políticas para estos sistemas de semillas. Esto nos muestra la relación entre los distintos elementos. La iniciativa de City Call dentro de un CEGIAR, el paquete de trabajo 3 que se ocupa del sistema de semillas para los cultivos propagados vegetativamente. Trabajamos con la Fundación Gates en esto. Esto es muy preliminar, pero la idea es que algunos proyectos de gran escala que existen vayan terminando, entonces es posible que lo que ha sido canalizado a través de esto sea dirigido al centro de innovación y consolidado en distintos cultivos dentro del grupo de BPCs para fortalecer los sistemas de semillas a través del centro de innovación. Pero también estamos ayudando a atraer apoyo de otros inversionistas y también desarrollaremos un modelo de autofinanciación, quizás no para todo, pero al menos para algunos elementos de este centro de innovación. Algunos de los componentes técnicos son las herramientas del sistema de semillas, estrategias de producción, aseguramiento de la calidad, mejora de la demanda, inteligencia de mercado, modelos de negocios sostenibles, desarrollo de capacidades. Pensamos que los temas prioritarios de esto se van a centrar en la innovación, pero en la innovación práctica, en el fortalecimiento del desarrollo práctico de los sistemas de semillas. Vamos a centrarnos mucho en las incubadoras de negocios y en un componente de desarrollo de capacidades. Por eso este webinar es interesante y también ver los componentes del escalamiento y los sistemas de semillas, empresas e innovaciones a pequeña escala. Porque no va a ser posible replicar inversiones en sistemas de semillas de gran escala que existen, pero el escalamiento será un área importante de actividad para el centro de innovación. Algunos de los siguientes pasos en los que vamos a trabajar son una visión compartida para el centro de innovación a través de consulta con las partes interesadas. Lo vamos a hacer en diciembre. También queremos ver cómo podemos desarrollar el centro de innovación dentro del marco de CityEqual. Nos interesa ver maneras en que esto puede contribuir de manera complementaria al trabajo de otras partes interesadas e instituciones que trabajan en esto en África. Como mencioné sobre el financiamiento, tenemos que obtener confirmación de cómo nos van a apoyar y cómo se puede ampliar ese apoyo y cómo el One CGR nos puede apoyar también. También vamos a desarrollar más en detalle lo que hará el centro de innovación, roles, responsabilidades, cómo se va a manejar, gobernar y nuevamente cómo se le puede apoyar en el plazo más largo. También con autosostenibilidad. Eso es un poco lo que es el CityEqual y la innovación en los sistemas de semillas para cultivos propagados vegetativamente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias James. Muy interesante. Es fantástico ver cuánto pensamiento se está poniendo para el trabajo del próximo año. Es muy alentador y todos estamos con muchas expectativas alrededor. Quisiéramos agradecer también a Lucy, Basil, Samuel, Evans, Emmanuel y a otros. Y también James, la gente ha estado dejando algunas preguntas para ti en el chat. Quizás quisieras chequearlas. No tenemos tiempo para responderlas, pero por favor, siéntete libre de responderlas por escrito. Entonces, gracias Uganda. También quisiera agradecer por trabajar con nosotros también. Hemos grabado esta sesión y se va a presentar, va a estar en nuestra página web. La van a poder ver de nuevo y también van a poder... En el año de julio, quiero decir que tenemos un especial... Están a cuatro de las seis sesiones. Serán elegibles para recibir un certificado de participación. Teníamos tres días y tres sesiones en julio y tres ahora en octubre, para un total de seis. Si ustedes asisten a cuatro de las seis o más, recibirán un certificado de participación. Para este... Curso de capacitación. Solo quería añadir que este miércoles tenemos un webinar a la misma hora. Y vamos a escuchar del equipo de Tanzania. Ellos nos van a hablar de los sistemas de semillas de Camote. Y también Enrico Culembéca y Tari del Instituto de Investigación de Tanzania. Fethian Abay, profesor de Ciencias de Ciencias de Cultivos en la Universidad McKellen, Entiopía. Y no es a los que... Que es un funcionario del programa de... Salvo que hayan otras preguntas, otras cuestiones urgentes. Muchas gracias a todos por asistir y los vemos nuevamente el miércoles a la misma hora cuando hagamos una visita virtual a Tanzania. Muchas gracias. Gracias.